Estás en la sintonía del cuento musical El Cusqueño. Te crees valiente, muy importante, aunque me haces llorar, entre las sedinas y en ti. Te crees valiente, al verme llorar, llegará un día, en silencio me voy a ir. Valiente, te crees valiente, y muy valiente, porque me humilla, porque me haces llorar, entre las sedinas y en la gente. Te crees valiente, muy importante, porque me haces llorar, Te crees valiente, muy importante, porque me haces llorar, entre las sedinas y en la gente. Estás en la sintonía del cuento musical El Cusqueño. No. El Cusqueño. Gracias por ver el video.